Hola, ¿qué tal familia de Despierta Valle? Aquí estamos una vez más, el ilustrador te saluda y deseando que esta mañana puedas comenzar o este día puedas comenzar haciendo cosas diferentes. Para eso te voy a dar un poquito de, o un consejo, en este caso voy a usar este pequeño objeto que tengo aquí que me va a ayudar a mí a compartirte algo. Recuerda, este segmento, pues estamos buscando que a través del arte del ilusionismo podamos compartir un buen valor para ti y algo que puede edificarte en tu vida. Tengo aquí una seda blanca con puntos negros y tengo una seda negra con puntos blancos. Voy a intentar hacer un cambio, dicen aquí en Estados Unidos, un switch. Entonces necesitaría que me ayudaras desde ahí, desde tu casita que me ayudes a contar hasta tres. ¿Listo? Una, dos, tres. Vamos a ver, aquí lo revolvemos un poquito y listo, ya cambiaron. ¿Sí? ¿No me crees? Mira, el que era negro ahora es blanco con negro y el que era blanco ahora es negro con blanco. No, no, no. Mira, voy a volver a regresar a lo normal otra vez. ¿Listos? ¿Ok? Una, dos, tres. Ya lo regresé. El que era blanco regresó a hacer blanco con negro y el que era negro regresó a hacer negro con blanco. No, como que no te convence, ¿verdad? Lo que pasa es que esto, ¿sabes qué? Me recuerda que hay muchas veces que nosotros queremos mezclar. A veces nos gusta mezclar la verdad con la mentira. Nos gusta tratar de tapar ciertas cosas con otras cosas. Cuando debemos de asumir nuestras responsabilidades. Voy a pedirte que me ayudes a contar más fuertes desde casita hasta tres. ¿Listos? Una, dos, tres. Es exactamente. ¿Y sabes qué? Esto es lo que pasa. Que tú y yo tenemos que aprender a separar las cosas. Hay cosas que son buenas, hay cosas que no nos convienen. No mezclemos las cosas. Recuerda, en la vida tenemos oportunidades para hacer el bien. Así de que te animo que este día no mezcle las cosas. Si hiciste algo que estuvo mal, reconócalo, pide perdón a la persona que ofendiste, pero sobre todo busca, busca ayudar a otros. Educando con Arte, el ilustrador y Despierta Valle te saluda. Gracias, hasta la próxima.